Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Yo quisiera hoy saber, eres todo como amigos, yo quisiera hoy saber, el motivo que tú tienes. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle.